Ayer nos unió un gran amor, vivimos bellos años de ilusión Y hoy somos como dos extraños, siento una amarga soledad Y hoy somos como dos extraños, siento una amarga soledad Soledad, solo, solo, soledad Soledad, solo, solo, soledad Cuando los grandes amores se mueren cual tiernas flores Solo queda la semilla de la soledad Cuando los grandes amores se mueren cual tiernas flores Solo queda la semilla de la soledad Soledad, solo, solo, soledad Soledad, solo, solo, soledad Ayer nos unió un gran amor, nacieron frutos de esta gran pasión Y hoy te separa de mi vida, un muro de tristeza y soledad Y hoy te separa de mi vida, un muro de tristeza y soledad Soledad, solo, solo, soledad Soledad, solo, 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 soledad Lo que ayer fue claro cielo, hoy no oscureció el silencio Para dar paso al olvido y a la soledad Soledad, solo, 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 soledad Gracias por ver el video.